¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de traeros el vídeo en el que me inmolo por los tachis, os traigo las ofertas de Huawei porque tenemos este mes, noviembre, toca nuevas cosas, tenemos reembolso de puntos de Huawei, un 10% de reembolso en todas las compras y luego también tenemos cupones semanales. Aparte del reembolso, el 10% tenemos unos cupones, 15€ de descuento para el paquete de 94,99€ y luego tenéis también que gastar 50€ a la semana para poder reclamarlo, la oferta de 10% de reembolso y lo dicho, una vez que hayáis gastado 50€ a la semana podéis acceder al cupón y habría el 10% de reembolso en todas las compras de Huawei, dentro de lo que habría dentro del AppGallery en el Captain Tsubasa Dream Team. Bueno chavales, es el momento de inmolarse, el momento de inmolarse en grande. XD, vamos allá, los tachis, el vídeo lanzar, madre mía, me quiero morir, pero... ¡Ve los tachibana, Julio! Cada puta infana final, Dios, qué guapo. Igual tengo que hacer unos huecos primero. No tiene sonido, tío. El juego tiene sonido, pero el vídeo ha petado y no tiene sonido. Ahora hay que probar. Bueno chavales, acabo de hacer bien de huecos, pero barbarie de huecos, así que no sé qué más cosas. Tengo algunos tickets ahí para lanzar. Ah, tengo los de para canjear este mes también. Vamos a mirar un momento. Vale, tengo algunas cosas así para lanzar. 15 tickets SR. Me encantan estas vainas. Vale. Vamos a gastar el caldo aquí, por lo menos. ¡Alright! ¡Alright! Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Nada. Perfecto. No he esperado menos que el lado. Ahora. Vale, como son todos exclusivos, podemos echar estos tickets SR, que la verdad es que no sé que me puede tocar algo decente. ¡KIMERU! Vale. A ver si hay alguno nuevo. Vale. De mexicanos va la cosa hoy, ¿eh? De mexicanos va la cosa. Vale, los tachis. I want the tachis. Voy a echar la típica de pago para que vea el juego. Que estoy interesado en... En sacar estas mierdas. Vale. ¡Vamos allá! ¡Vamos, tachibanas! A ver si tenemos suerte y nos tocan, tío. Empezamos de locos. De locos ya. Mmm... SR no sé si es eso, ¿eh? No. Trolling. Trolling, trolling, trolling. Ya de primeras, ¿eh? Me encanta este juego. Encima... Solo dos aumentados al final es una mierda, tío. Es un 1,5... O sea, un... Es un 0,8. No es ni un 1% del 5% SR, tío. O sea, que te toque un aumentado. Es... Es bien jodido. ¡Uh! ¡Uh! Está la ruleta caliente, ¿eh? Está la ruleta caliente... Madre mía. Está la ruleta calientita, ¿eh? La puta es encima sacar solo uno. Te ríes. ¡Boh! ¡Boh! Esto está mal, ¿eh? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Voy a echar la última multi. Y si me queda en blanco voy a echar otra cosa, porque si no... ¡Confiamos! ¡Confiamos en los tachis! Vale. No sé yo. Vale. Huele a SSR. No, se ha aumentado. Un dupe encima. A ver si es algún festo así random. Aquí hay Dream Collection. En fin. Lo de siempre. A ver si sacamos al menos uno, tío, porque si no... 4 o 5. Vale. Tiene buena pinta. Ojo. Corazones, vale. Mega un aumentado. ¡Tachi! Tenemos un tachi. ¡Vamos! ¡Un tachi! ¡Un tachi! Lo bueno es que ya sabes que es un tachi, así que... A ver, ¿cuál de los dos es? El verde. Cazuo. Vale, el ataque inspirado. Me renta, me renta. Me renta más que el otro, yo creo, tío. Pero de locos, ¿eh? ¡Vamos! Un tachi. De locos. Vale, hemos empezado a calentar la ruleta. ¡Uf! Nos ha salido pronto. Ahora a ver el segundo. Lo que pasa es que ya para que salgan, tío, es una auténtica barbarie. Para que vaya a tocar el otro ya... Tremendo. Nada. Caldazo. Huele a caldazo. Sí. Caldazo. Ok. Uf, todavía nos quedan unas cuantas, pero... Está complicado. Vamos allá. A ver si nos sale el segundo. Uno, dos, tres... Vale, ahí es ese R. Vamos, el otro tachi. ¡Chochetes! Chochetes, always, confiamos. ¿Fénix? ¡Ah! Nos ha aumentado. Puta. No es tachi. Vamos a ver. Hostia. Molaría que saliese Roberto, de repente, ¿eh? Vale. Todavía tenemos bastantes multis. Tenemos unas once multis. Vale. Uno, dos. Caldo. Algo de caldo tiene que tocar de vez en cuando también. Putada. Tengo los dos tachis J-League. Encima lo bueno de Kazoo es que tengo el Masao Dreamfest, así que al menos puedo usar al otro. Vale. Vendemos los huecos. Todos los SR fuera. 93 SR. Es perfecto. Estamos confiantes. Al menos nos ha salido uno. Estamos confiantes. 99% de fe siempre. SSR. Vamos. El otro tachi. Chochetes. Vamos allá. Sí. Ah, no se ha aumentado. Puta. Eso me duele, ¿eh? Eso jode bastante, tío, saber o no. Hostia. El Higawa este que... Ni usarlo. Este Higawa que tenía. El Hayato. A ver. Ah, era el de Mastro. Lo que pasa es que creo que este tenía el bonde, el 4%. O sea, 4,5 o 4, no me acuerdo. No era de los nuevos. Roberto, tú. Roberto, vamos. Roberto, dos. Oh, dos. Tachi, por favor. ¿Sí? Ningún ha aumentado. Me cago en la madre que me parió, tío. Ningún ha aumentado en la madre que me parió. Zidane, asqueroso. Higawa, asqueroso. Mierda. Qué putada. Uf, se nos están yendo las Dreamballs. Vamos. Vamos, tachis. Vamos, tachis. Uno. Nada, caldito. Qué putada. Ah, nada. Vale. Vamos allá. A ver, el otro. Caldo también. Sí. Así es. Se nos están yendo las Dreamballs, señores. Se nos están yendo las Dreamballs. Uf. Venga. El otro tachi, hombre. 4,5. Vale. Vamos. Dame un aumentado. Recuerdos, ok. Sanai, por favor. No, tío. Qué putada. A ver quién es. Oh. Qué putada, eh. Lo seguiré intentando hasta el final, aún así. Por los tachis. Nos quedan 6 multis. Así que veremos. Caldo, sí. Nada. Lástima. El verde encima es el de ataque inspirado. El que alcanza los buenos números es el otro. Vale. Uf. Estamos entrando en un bucle malo, eh. Recuerdos, pero yo creo que no hay. No sé. Uf. Troll. No, esto es troll. Troleo, yo creo. Ay, qué pena. 200 trimmols nos quedan. Popo, 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 difícil que nos salga el otro. Roberto, vamos. Confiemos. Recuerdos. Sanae. Nos ha aumentado, tío. ¿Otro? ¿Sí? ¿El otro tachis? ¡No! ¡Yito! ¡Ah, qué putada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué putada, eh! Vale. Tres. Tres. SSR. Vamos a ver si es aumentado. Chochetes. All right. ¡Chancio! ¡Buf! El otro tachis. ¡Gimme el otro tachis! ¿El otro tachis? ¡No! ¡Qué putada! ¡Buf! Dos multis ya. Luego intentaré recopilar más, pero... Nada, nos vamos a quedar con las ganas. ¡Qué putada! ¡Qué putada de los tachis! ¡Buf! Vale. ¡Vamos allá! El otro tachis. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si será trolle o SSR. ¿Todos? All right. All right. ¡Ojo! El otro tachis, por favor. 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 Dios. Te lo pido. No te pido nunca nada más, por favor. El otro tachis. ¡Te como los huevos! ¡Te como los huevos! ¡Vamos, papá!